Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo. Mi nombre es José María Suárez, soy biólogo, soy quirofísico y quiero compartirles el día de hoy los horarios y el tema del taller que se va a llevar a cabo el domingo 15 de marzo de 9 a 2 de la tarde en la escuela primaria Amado Nervo. Ahí voy a estar compartiendo con ustedes el taller que se denomina sustitución de medicamentos por plantas, cuál es la fundamentación científica y los cambios necesarios para disminuir el uso de los fármacos. En este taller vamos a poder ver algunos estudios científicos que se han hecho a diversas plantas, algunas que son muy conocidas, otras que no tanto, y vamos a constatar cómo son los usos generalmente que coinciden con los usos tradicionales, pero sin embargo hay otras propiedades que tienen las plantas y que generalmente no conocemos o son difíciles de que nosotros nos demos cuenta porque las investigaciones se quedan en artículos científicos que generalmente no llegan a la población. Los medios de difusión de esto no es tan fácil como otro tipo de información. Así pues, también vamos a ver lo que tenemos que hacer, algunos pequeños cambios o importantes cambios que tenemos que hacer para poder atendernos y utilizar las plantas de manera adecuada y mantengamos nuestra salud. Así que no se pierdan este taller, los esperamos. Primeramente Dios, nos vemos el próximo 15 de marzo. Hasta pronto, que estén muy bien. ¡Gracias por ver el vídeo!